Miro de atrás a los ayeres, son los que forman lo que hoy es hoy Tuve un buen tiempo y mil mujeres, y ahora camino solo donde estoy Miro de atrás a los ayeres, son los que forman lo que hoy es hoy Tuve un buen tiempo y mil mujeres, y ahora camino solo donde estoy Tuve amigos, tuve brillo, fui borracho y bandido, tilo Fui del barrio y pobrecito, en los tenis hoyitos Johnny Scudia, ese soy yo, el cabrón que jamás maduró Johnny Scudia, el que tuvo ese guy y gameboy Vuelven recuerdos del colegio, amigos y novias y fiestas Siempre llevaba ya una menta, para las chicas poderles hablar Disculpa, dime cuando fue que eso acabó Tengo dudas, tengo dudas, cual historia no se caso Miro de atrás a los ayeres, son los que forman lo que hoy es hoy Tuve un buen tiempo y mil mujeres, y ahora camino solo donde estoy Miro de atrás a los ayeres, son los que forman lo que hoy es hoy Tuve un buen tiempo y mil mujeres, y ahora camino solo donde estoy Miro de atrás a los ayeres, son los que forman lo que hoy es hoy Tuve un buen tiempo y mil mujeres, mil mujeres, mil mujeres Bebo una copa y miro fotos, varios ayeres pasaron En los amigos tuve hermanos, y a donde vaya los va a recordar Y es triste, sí, que a esos tiempos ya no volverán Y cuando fuiste para la disco, con el auto de tu mamá Corre el tiempo y ese no perdona, cada uno tiene una historia En veces se ríe y en veces se llora, viviendo de nuevo al usar la memoria Siento como que apenas fue ayer, que era alumno de algún bachiller Libros y perras y no había problemas, pero esa vida no va a volver Varios de mis amigos, tienen hijos, casa y trabajos fijos Ya todo ha cambiado, todos maduraron, pero yo aquí sigo igual Y es triste, al menos por ti, te casaste y te portas bien Yo hago swingers, yo hago swingers, soy un vago y me siento bien Miro de atrás a los ayeres, son los que forman lo que hoy es hoy Tuvo un buen tiempo y mil mujeres, y ahora camino solo donde estoy Miro de atrás a los ayeres, son los que forman lo que hoy es hoy Tuvo un buen tiempo y mil mujeres, y ahora camino solo donde estoy Miro detrás a los ayeres, son los que forman lo que hoy es hoy Tuvo un buen tiempo y mi mujer es ya una camina